Y así pasan los días, y yo sigo esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre que te pregunto Si algún amor me escondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo sigo esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo sigo esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás